Mi nombre es Gloria, estoy cursando el bootcamp de Fullstack. Como diseñadora gráfica creo que ya había tocado un poco el límite, era responsable de un departamento de diseño y creo que me tocaba un poco dar un pasito más y digitalizarme como se dice ahora y tenía un poco la programación un poco como una espinita clavada así que me decidí a dar este paso. Sobre todo destacaría el trabajo en equipo y afrontar pequeños problemas de programación como yo sola, un poco los algoritmos y demás. Creo que me va a dar más seguridad de poder elegir un trabajo que no solo que no sea un trabajo el que me elija a mí, sino tener esa oportunidad de decidir yo. Definiría NELARN como un refugio, como diversión y aprendizaje. NELARN NELARN